Hola compañeros, ¿cómo han estado? Hay un tema que nos inculcaron mucho nuestros abuelos, padres y hasta la ley. Y es que si un alimento o producto está vencido, no se debe consumir. Pero yo creo que todos hemos probado algún alimento o producto que nos sabía bien o nos enfermó. Pero en el empaque estaba la fecha de vencimiento y estaba bien. ¿Pero eso es culpa de la fecha de vencimiento? ¿Nos mintieron las empresas que lo fabricaron? ¿Nos vamos a morir por consumir un producto que lleva un día vencido? O bueno, según nuestros abuelos y padres, solo estaba pasado. Hoy vamos a dar respuesta a esas preguntas. Pero antes debemos aclarar unos puntos primero. Cuando hablamos de ídol, prácticamente estamos hablando del tiempo que puede durar un producto para consumo, sin tener alteraciones químicas o organoléctricas, manteniendo unos parámetros constantes en el proceso de almacenamiento. Un ejemplo, un producto que aclara que se debe mantener congelado. Y si se descongela, se debe consumir en el menor tiempo posible. Pero somos humanos, en grupos familiares pequeños. Lo descongelamos en el lavaplatos, sacamos lo que queremos y lo volvemos a congelar. El proceso se repite hasta que se acaba el producto. Ahora el producto podría decir que le queda un año. Pero todo cambió cuando se descongeló. Esta fecha de vencimiento ya no es válida, sobre todo por la forma de cómo tratamos el alimento. Cuando hablamos con nuestras familias, por lo general nos dicen que eso se pasó, eso lo puede matar o mandar al hospital. Que una amiga abortó por culpa de un yogur pasado. Pero en realidad hoy vamos a definir producto vencido y pasado. Porque son dos términos muy diferentes. Uno es un término técnico y el otro es jerga nativa, por así decirlo. Un producto vencido lo podemos definir de la siguiente forma. Producto que superó la fecha de caducidad de un alimento, medicamento, producto, químico o cosmético. Se podría definir como todo producto que sabe mal o te enferma. Pero vamos, no hay nada más rico que un dulce duro de unos cuantos años. Realmente ninguna empresa nos dice lo que no queremos escuchar. Solo nos reportan lo que la legislación les indica y lo que los consumidores les exigen. Pero no por eso se puede garantizar que utilicen productos frescos y en buen estado. Un ejemplo, son los productos de panadería cuando utilizan frutos secos. Y podemos ver la fecha de fabricación, una fecha de empaque y una fecha de vencimiento. Esto solo aplica a los productos importados en algunos casos. Pero bueno. Otro caso es cuando realizamos análisis para declarar que no son peligrosos para consumo humano. Pero esa es otra historia. Recuerdo cuando me tomé un jugo y me llevaron al hospital. Porque la fecha de vencimiento estaba vencida por lo menos de 5 meses. Si no estoy mal. Pero nada pasó. No por esto digo que se consuman todo producto barato en sí que consigan. No es igual un producto lácteo a un caramelo de azúcar. No manejan el mismo riesgo alimentario. Y ese es el punto principal. Porque el riesgo alimentario lo podemos ver cuando hablamos de los productos que tienen las mejores posibilidades de desarrollo de microorganismos o de cambios fisicoquímicos en periodos cortos de tiempo. Un ejemplo de un alimento con alto riesgo alimentario es la carne cruda. Pero conozco plantas de carne que han utilizado carne de barcas lecheras que sensorialmente no era la mejor pero con aditivos las hicieron comestibles. He visto casos de condimentos vencidos que para no perderlos realizan análisis para determinar si mantenían sus características químicas y sensoriales y alegando que fueron conservados en buenas condiciones y así los pudieron utilizar. Pero el punto es que no te vas a morir. Si puedes tener reacciones progresas rancias o proteínas desnaturalizadas y mal conservadas pero no te vas a morir. Tal vez muchos piensan que no es lógico que los empaques coloquen una fecha que no sea la fecha del momento que el alimento no es comestible y se bote un alimento en buen estado o que por lo menos los deberían vender más baratos y no botarlos o destruirlos. Pero la vida no es así. Se debe garantizar que el producto puede durar en la cena de un consumidor el tiempo suficiente para que lo consuma y no se enferme por consumir productos que él mismo no sabe conservar. Por ejemplo, la granola. La sepa en el aire durante semanas y cuando la van a consumir se puede ver crecimiento de modos en las hojuelas presentes en el producto. Panejan la carne cruda sin refrigeración por uno o dos días pero con sal porque piensan que la sal conserva y es más sano que utilizar la nevera. Realmente no sé cómo decir la importancia de tener una buena manipulación de los alimentos en la conservación de estos para garantizar la seguridad de toda la familia. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. ¡Gracias!